un abrazo a todos, aquí tenemos LuisM99 y Andrés Herrera en la segunda parte del Zombies Moonfire nos está saltando bastante bien, hemos matado al doctor hemos matado al doctor ha hecho pene y la marxita esta ¡Corre! vente pa'ca a la tele ¡Corre! vete tú, vete se nos va el pagapón pues el piso no se quita nos falta poco para ti ¡Pero mata! ¡Sal de aquí, sal de aquí! joder, no me asustes sí, pero es que vienen 1500 personas ¡Pero no me asustes! ¡Coño! ¡Mata, mata, mata! pero no, todavía no, todavía no ese no lo gasté, ese no lo gasté ese no lo gasté meto un chichas ahí quítate, quítate, quítate quítate, quítate ¡Pero de puta! Resisteration, o algo así ¡Tengo 2000! ¡Mata, mata, mata! ¿Te acuerdas de aquí Musta Nisali esa? La Musta Nisali Por aquí, por aquí Eh, no queda ¿La cojo yo? Me pasa, amigo, no El puto ansioso, tío Puto ansioso, tío Puto ansioso, tío ¿Tú probé? Espérate, me voy a por titán Porque yo también, es verdad No puedo todavía Mejor el pacapum, ¿no? Mejor las máquinas de muerte Sí, claro Y te dan la de... Activa las cositas esas Corre, activala Activa, activa, activa Sí, pero que no se puede correr con las máquinas estas Falta uno, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deja que corre, vale No, no, no Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Vete, vete, vete A mí no me importa Es gotica Vale, es que no le doy Venía, tío Me voy, me voy Eh, vamos a ver Te lo veis, no me estás riendo, tío Pues se puede acabar, yo mismo Me voy a intentar... Y por ahí, espera, tío ¿Qué haces? Mejorar Ah, vale Y no tenía munición No, tú te... tú te mueres ya, ¿eh? Eh, con las armas mejoras y todas las cosas, ¿no? Sí, sí Podrías un cabrón Te ha dado por seguro, ¿eh? Mata, mata ahí ¿Por qué armas? Por la que tú te hagas ahí Yo aguanto muchas veces Te voy a morir Te voy a morir ¡Corre, revive! ¿Qué va, qué va? Aquí se acabó todo, bueno Vaya, fucking, fucking Mierda, mierda, mierda Tiri, tiri, tiri Coño, que me caigo Bueno, chavales, esto ha sido una... Tantísima mierda ¡Lo volveremos a intentar! Eh, eh, ronda 10 Lo volveremos a intentar, eh... Con la vez que llamo, eh, me voy a matar al doctor ¿Cuál es el otro mapa? ¿Cuál es el otro mapa? ¿Cuál es el otro mapa? 5 minutos, aquí hace 5 minutos Five Yeah